Chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Hacía ya un par de días que no traíamos videos de 24 horas y la verdad es que a mí me gustan bastante a ustedes también y nos la pasamos genial. Y especialmente hacía mucho tiempo que no traíamos un video de Hoagy Googie. De Hoagy Googie este personaje azul de Poppy Playtime que se hizo tan famoso cuando este juego se hizo popular. Se hizo más famoso que incluso la protagonista. Pues el día de hoy vamos a dejarlo 24 horas sin dormir. Pero no a su versión normal que este video ya lo hicimos en el pasado. Vamos a dejar sin dormir 24 horas a Hoagy Googie Ultra. Así es, esta versión un poco más elevada, un poco más fuerte que el Hoagy Googie normal. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando lo dejamos sin dormir por 24 horas porque esto ya lo hicimos con Cartoon Cat y fue una sorpresa bastante inesperada. No olviden dejarse un like, comentar y suscribirse, compartir este video con todos sus amigos y verlo hasta el final. Porque si no se pueden quedar calvos como Gamefer que luego no ve mis videos hasta el final. Ah no es cierto chicos, pero Dios me los bendiga dentro video. Ok chicos, estamos aquí dentro ya del mapa de Minecraft. Y como sabrán, pues aquí hay distintos y bastantes misterios que resolver. Ok, lo que tengo entendido es que dentro de este mapa de Minecraft hay una especie de zona donde hay distintos Creepypastas protegiendo el huevo generador de Hoagy Googie Ultra. Porque al ser un ser tan poderoso es muy difícil, bueno no es muy difícil generarlo, pero es muy peligroso hacerlo. Dios santo, ¿qué hace aquí un alien con ametralladora disparándome? Dios, que se vaya a dormir un rato, ¿no? Amigo, como es la gente de tóxica y de agresiva. Pero a lo que iba es que este ser al ser tan poli... Iba a decir peligroso, no. Al ser tan poderosamente peligroso está custodiado especialmente por dos Creepypastas. Aún no sé cuál es el otro, pero de uno estoy seguro que es Hoagy Googie en su forma gris, sin llegar a ser Kiliwili. Que Kiliwili es todavía más poderoso que Hoagy Googie Ultra y en muchas ocasiones llega a ser inclusive inmortal. De hecho, dentro del videojuego hay veces que yo incluso haciendo el barra kill no puedo matarlo, para que se den una idea. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Tenemos aquí un Slendytubi con motosierra. ¡Ay Dios! ¡Pega duro, eh! ¡Pega duro! Por cierto, tenemos la armadura de un Slendytubi de color negro. Tenemos varios tótems y manzanas de oro porque de verdad esta batalla va a ser muy peligrosa. Ok, ahí al fondo veo dos Slendytubis a los cuales no me quiero enfrentar de momento ya que uno hace demasiado ruido y el otro está bastante feito, la verdad, verdad. Entonces, vamos a avanzar por este lado. Vamos a... ¡Uy! Ahí está. Creo que esta es la cueva. Sí, debe ser la cueva. Es gigantesca. Y ahí está el primer boss. Si se fijan aparece su barra de vida arriba de desconocido que creo que es Bob Esponja ahora que lo veo así. Amigo, ¿es Bob Esponja? ¡Sí, es Bob Esponja! Ok, creo que este es el otro Creepypasta que no sabíamos que estaba aquí custodiando el huevo generador de Hogi Gogi. Me voy a comer una manzana de oro. No sé qué tan fuerte sea. Tenemos una espada que literalmente hace 70 de daño de ataque. Entonces, vamos a pelear contra él. Ok. ¡Ay! No quiere pelear. No quiere pelear. ¿What the fuck? ¿Solito se hizo daño? ¡Ah! ¡No! Está generando bops. ¿Qué generó acá? Amigo, amigo. Generó una especie de plankton. ¿What? Como un plankton. Obviamente, no plankton. Me refiero a la planta, sino al personaje de Bob Esponja. ¡Está atacando a Bob Esponja! Amigo, Bob Esponja, ¿por qué no quiere pelear? Ok, ahí estamos. Es bastante fuerte, ¿eh? Recuerden que tengo una espada de 70 de daño de ataque. Y generalmente con esta espada su... ¡Oh! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Cuatro corazones! Increíble. ¡Uy! ¡No! Hay más sonidos acá al fondo, ¿eh? Hay más sonidos acá al fondo. Por aquí debe estar Hoigogi. Por aquí debe estar Hoigogi gris. ¡Ok! ¡No! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ok. Ok. Nos alejamos tantito. Una manzana de oro que no viene mal. También quiero hacer un video, por cierto, con este... ¡Ay, Dios! ¡Dios! Si no fuera por el tótem, estuviera completamente muerto. Tótem, tótem, tótem. ¡No le puedo pegar! ¡Ahí está! ¡Le pegamos! ¡Dios mío! ¡Me salvó el tótem! ¡Wow! ¡Wow! Ok. ¡Uf! Bastante fuerte, la verdad. Tenemos que hacer un video con Hoigogi, la verdad. Siendo honestos, tenemos que hacer un video con Hoigogi gris, que no lo hemos hecho de 24 horas. Quiero ver en qué se convierte. Tal vez, si lo dejamos sin dormir 24 horas, se convierte en Hoigogi Ultra, que Hoigogi Ultra es la siguiente evolución. Y después de Hoigogi Ultra sigue Kiliwili. Entonces, no sé qué va a pasar si dejamos a Hoigogi Ultra sin dormir. Tal vez Kiliwili es el que aparece ahora, y si aparece Kiliwili estamos en serios problemas, porque este ser es prácticamente inmortal. Puede morir al vacío, claramente, pero en un uno contra uno es imposible que lo matemos. En este cofre tenemos ya el generador de Hoigogi Ultra, y dice Spawn Hoigogi Ultra. Tenemos obsidiana, barras de hierro. Me parece muy bien, y me gusta bastante lo que estoy viendo. Voy a poner obsidiana acá, y vamos a hacer la prisión. En esta zona. Es que en esta zona tampoco tengo mucha visión, y no me gustaría. Vamos a dejarlo acá, porque Hoigogi Ultra, al ser un ser tan poderoso, no me gustaría topármelo. No me gustaría que saliera de la prisión y encontrarme o tener que enfrentarme a él. Así que vamos a hacerlo aquí a la luz, para poder ver muy bien qué es lo que está haciendo Hoigogi Ultra en todo momento. Aquí vamos a hacer la prisión. No, me equivoqué aquí. Bueno, supongo que no va a pasar por aquí, ¿no? Esperemos. Y aquí ya podemos ver precisamente en todo momento qué es lo que hace Hoigogi Ultra. Ahí está. Perfecto. Y vamos a empezar claramente con el piso de obsidiana. ¿Pero por qué digo que vamos a poder ver qué hace Hoigogi Ultra? Porque pondremos estas barras como pared. Es peligroso porque las podría romper, pero también podemos observar a Hoigogi Ultra en todo momento y todo lo que hace. Y si se intenta acercar a las barras, podemos darle un espadazo o algo. Entonces son unas por otras. O sea, ganamos unas, perdemos otras. Bueno. ¿Valdrá la pena? No lo sé. Lo veremos ya que terminamos la prisión. Y si es que no logra salir. Porque si hacemos la prisión y Hoigogi Ultra logra salir, ¿qué chiste tiene haber hecho una prisión de barrotes? Entonces, si esto pasa, dejaré de hacer prisión de barrotes y me enfocaré ya a hacer solamente prisiones de obsidiana. Porque esta prisión de barrotes lo hicimos con Finel Humano el día que grabamos con Bicho Man. Entonces, me gustó bastante el hacer prisiones de este calibre o de este material, mejor dicho. Porque de esta manera, pues podemos ver a cualquier mob que pongamos dentro, ¿ok? Vamos a hacerlo de tres bloques de altura para que con la obsidiana que pongamos arriba de techo sean cuatro bloques de altura. Porque no sé qué tan alto sea Hoigogi Ultra porque ya vimos a Hoigogi Gris. Es muy alto, realmente muy alto. Y Hoigogi Ultra supongo que no va a ser la excepción. Bueno, o sea, Hoigogi Ultra, si es la siguiente fase, debe ser quizá de unos tres bloques de altura. Entonces, pondremos cuatro para así. Bueno, van a ser tres y aquí va a ser uno de obsidiana. Bueno, seguirían siendo tres, ¿no? ¡Ay, Dios! ¿Cómo se subió el zombie, amigo? ¡Amigo, el zombie se metió solito a la prisión! ¡What the fuck! ¡What the fuck con el zombie! ¿Pero cómo? Ah, por acá, claro, está este bloque aquí. Ahí está, ahí está. Ya se sale de la prisión el zombie. Vamos a matarlo porque... Porque no me gusta esto, ¿eh? No me gusta esto. Perfecto. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner más bloques de prisión. Ahí está, ahí está. Vamos y seguimos poniendo. Ok, vamos a ponerlo. ¿Por qué? ¿Por qué pongo tres? Mejor vamos a poner cuatro de altura para que con el bloque de obsidiana... Sí, sean los cuatro porque me estoy dando cuenta que me equivoqué. O sea, yo tenía pensado que con el bloque de obsidiana se iba a sumar un bloque de altura, pero no se suma. Se queda de la misma altura. Entonces, mejor vamos a poner otro bloque más para que sean cuatro de altura. Por si acaso, no vaya a ser que luego Juego y Ultra se nos salga o para evitar cualquier cosa, ¿va? Entonces, ponemos más aquí. Ahí estamos. Y ahora sí, ponemos bloques de obsidiana para rellenar el techo. Ahí está. Pam, pam, pam. Pim, pam, pum. Bocadillo de atún. Y con mucho cuidado de no caernos dentro de la prisión, porque si nos caemos va a ser muy difícil salir. Bueno, tendríamos que gastar obsidiana, que no quiero gastar obsidiana para poder salir de la prisión. Entonces, vamos a poner primero lo del borde. Ahí está, borde. Perfecto. Más borde. Vamos a rellenar primero el borde, ¿va? Así que es más sencillo. Ahí está. Uy, Dios, estoy viendo muy poco. Ustedes sí ven. Creo que es por... Bueno, justo lo que dije de que no teníamos que salirnos. Todos tendremos que gastar bloques innecesarios, porque el señor Maga se cae por ir rápido, por ir a las prisas. No hagan nada rápido si les va a salir mal, chicos. Mejor lentos, pero seguros. Esto aplica para todas las cosas de la vida. De verdad. Si van a hacer una tarea rápido, pero les va a quedar mal, mejor háganla lento y háganla bien. Porque el profesor de verdad va a valorar más que se tomen su tiempo para hacer la tarea. Que le entreguen una cochinada. Se los digo por experiencia. Ok. Pues ya terminamos prácticamente la prisión. Spawneamos a Hoi Gogi Ultra. ¡Dios! Creo que ni siquiera así fue suficiente altura, amigo. Es demasiado alto. Ok. Ahí está. Pero lo podemos ver, ¿no? Ahí está. Podemos ver a Hoi Gogi Ultra. Muy bien. ¿Podrá salir de ahí? Esperemos que no pueda salir de ahí. Lo vamos a dejar ahí, chicos. Vamos a esperar a que pasen 24 horas. Y vamos a ver qué es lo que sucede con Hoi Gogi Ultra dentro de la prisión de Minecraft sin dormir por 24 horas. Dios, apenas han pasado un par de horas. Decidí cambiarle solamente el techo. Le puse piedra brillante para poder observarlo mejor. Y han pasado un par de horas solamente. No han pasado ni seis horas. Pero Hoi Gogi se ve bastante, bastante pana. Se ve bastante fresco. O sea, bueno, se ve feo. Obviamente. Pero me refiero a que no se ve diferente a como lo dejamos. De momento, ¿eh? Los tentáculos que tiene atrás siguen igual. Los pies, la columna. No entiendo para empezar cómo sigue vivo y cómo sigue vivo después de no comer tanto tiempo. Pero bueno, vamos a dejar. Aquí pasen las demás horas. Amigos, estuve investigando la cueva en lo que pasaban las 24 horas. Y encontré un spawn de Jeff The Killer y un pico de nederita. ¿Ok? En un cofre todo esto. Y me puse a grabar justo ahorita que los encontré. Por ahí atrás está el cofre. Pero también me di cuenta que habían pasado ya las 24 horas dentro de Minecraft. Recuerden que 24 horas dentro de Minecraft son el equivalente a 15 minutos de la vida real. Y vamos a ver qué fue lo que pasó entonces con Hoi Gogi Ultra. Vamos a ir poco a poco. What the fuck? Se ve como un monstruo negro ahí dentro. No. 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 Creo que es Kiliwili. Si es Kiliwili estamos... Ahí lo dejamos, eh. Si es... Es Kiliwili. Es Kiliwili. No puede ser. Miren nada más. Miren ese pedazo de monstruo. Wow. ¿No se puede mover o sí? ¡Ay, no! Ok, ok. Voy a ver si le puedo pegar. Es que este monstruo... Sí, sí le podemos pegar. Pero está inmóvil por alguna razón. Ok. Mejor lo dejamos aquí. Este monstruo es bastante peligroso y no quiero que logre salir de aquí por ninguna circunstancia. Vamos a dejarlo aquí, chicos. Y mejor nos vamos a enfocar en hacer uno con Jeff the Killer y en hacer uno con Slenderman, que me lo han estado pidiendo bastante. Entonces, espero les haya gustado. No olviden dejar su like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.